Entre tú y yo Si alguna vez piensas en mí, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Entre tú y yo hay viejos sentimientos Pensé que no volverían jamás Sé que tú y yo tenemos una historia Que nos dejó en medio de la soledad Ya creo que hay una dosis difícil de olvidarnos Pero también ser un amor que puede ser milagros Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Para ser feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí Muriéndome por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí Escúchame, no sé vivir sin ti Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Para ser feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves Para ser feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me ves Para ser feliz quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí